Hola que tal amigos y amigas, como hice con el Bloodborne y como empecé a hacer con el Dark Souls que lo dejé, voy a decir a medias pero dejé nada más empezar, mi idea es con el Sekiro ir subiendo, mi idea original era subir también los bosses chiquititos estos que hay porque tienen también su vida pero al final hay muchos y creo que van a ser videos de muy cortitos y no merece la pena, así que voy a subir solo los bosses principales como es este primero que nos encontramos que es la Dama Mariposa, Lady Butterfly en inglés, me ha costado un montonazo porque es súper rápido, me ha recordado salvando las distancias al huérfano de Kos en el Bloodborne que para mi fue el más difícil de lejos, lo habré intentado 20-25 veces sin ningún tipo de problema y bueno al final lo he conseguido, consejos que os voy a dar al principio, la primera vez que lo jugáis os explican el contraataque referido a pulsar el círculo o la B en Xbox, esquivar y según esquivas dar el R1 o RB y atacar según esquivas, lo he intentado así las primeras veces y si me funcionaba pero me exponía demasiado ¿qué he acabado haciendo? correr, me parece más práctico estar todo el rato o prácticamente todo el rato corriendo otro consejo que os voy a dar es que uséis los shurikens, en esta no los he usado mucho pero veréis que cuando se le dan un par de golpes una vez está vencida ahí, pin, pin, shuriken y así, dos golpes y shuriken, dos golpes y shuriken se llegan más o menos fácil a la segunda fase que es realmente donde está lo más difícil ¿por qué está lo más difícil? pues lo veréis ahora durante el juego vas encontrando unas judías que te explican que cuando las chascas hacen un sonido que ahuyenta a los espíritus veréis que a mi ahí ya no me quedan porque tenía cinco y las he fundido y lo que hay que hacer es en esta parte cuando la dama mariposa las saca que es aquí, ahí las veis tú chasca las judías y desaparecen yo en esta primera ronda la primera vez que las saca intento vencerlas y he descubierto que es casi peor huirla, huir de ellas ¿por qué? porque llega un punto en el que ella la dama mariposa una vez y está en un rato en zona de combate veréis que las hace desaparecir las convierte como una especie de orbes que te hacen daño ahí, las hace desaparecer y ahora veréis que simplemente corriendo en círculos esos orbes no te dan entonces te evitas que te den pero te has evitado también el luchar contra los espíritus eso lo hace dos, tres depende de lo que tardes dos, tres veces depende de lo que tardes en matarla en esta segunda fase pero vaya es más fácil evitarlos que luchar contra ellos parecido a las arañas pequeñitas de rom pues más o menos parecido y poco más también tened cuidado si no queréis ver la cinemática después porque hay cinemática cortad el vídeo cuando me cargue a esta y ya iré subiendo los demás espero que os sirva de ayuda porque a mí me hubiera venido bien alguno de estos consejos y nada que lo disfrutéis odios a me mi loud más 頭 ¡Gracias! 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 Te has vuelto fuerte... ...lobo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!